¡Aplausos! ¡Aplausos! Si diez mil silentos que evitar Ningún secreto que ocultar ¡Oh, oh, oh! No hay por qué decir que no ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Dicen, na, 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 na La costumbre puede más que la razón A veces tanta terquedad Intentas separarnos No es para mí Vivir así Tal vez no es para ti ¿Qué vas a decidir? Si hay diez mil maneras de olvidar De rescatarnos e intentar Contarnos siempre la verdad ¿Por qué va a decir que no? Si diez mil silencios que evitar Ningún secreto que ocultar ¡Dicen! No hay por qué decir que no Que el amor duele sin remedio Si lo dejas ir Y no hay por qué perderlo Dejemos de mentir Está acabando el tiempo Lentamente Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se te ha ido un peli la letra A veces te olvidas de las cosas Pero yo también me olvido Del cumpleaños de mi novia Constantemente No pasa nada Darle un aplauso más fuerte Este tío vale mucho Sergio, guapazo A ver, Luiset A ver, Sergio Te he ido alguna vez que otra Y la verdad es que Hoy no te he visto cómodo Esto es un programa En el que tienes que demostrar tu talento Y deberías de A ver, está muy bonito Que involucres a la gente Y que demás Pero céntrate en la voz Céntrate en estar cómodo Y en canciones Que te hagan sentir seguro contigo mismo En esta no te he visto nada seguro Eso es lo primero Lo segundo Quizás el tema del público O la puesta en escena Te ha hecho que se te vaya un poquito El tema de la letra y demás Y en las notas bajitas Así como en las altas Estás muy cómodo En las notas bajitas La respiración tienes que controlarte La mogollón El resto, perfecto Aquí lo he dicho Bea, ¿tú qué dices? Muy bien, muy bien Bea, qué rastosa Está embarazada, ¿eh? Me gusta que lo recalques Porque como se me veía Una tripota Te noto por las mañanas en la radio Una tripota que no veas Me voy a decir Qué gorda esa chica No, está embarazada Muy bien, me gusta que lo digas Ya que lo había puesto Vamos allá Luis, coincido con mi compañero En que hay muchas maneras Diez mil maneras De cantar De cantar una canción Y sí que es verdad Que esta canción No es para ti Quiero decir Te hubiera visto Sentadito, tranquilo Hubieras estado controlado El hecho de que se te olvide la letra No es un problema Al propio David Bisbal Se le olvidan mil veces La letra Quiero decir Hombre, no tiene que pasar Pero que tampoco pasa nada No es algo que yo Le haya dado importancia Pero sí que es verdad Que te hemos visto como sufriendo Y se nota ¿Sabes? Entonces a lo mejor Una canción tranquilo Sentado Respirando bien Yo creo que te hubiera ido mejor Pero bueno Has estado afinado En la mayor parte de la canción Y bien A ver qué pasa A ver David Vamos allá A ver, yo a Luis lo conozco hace tiempo Yo voy a ser hoy blandito ¿Vale? No puedo meterte caña Así de antes A ver El ángel, el demonio Me está diciendo No me metas caña Bueno, a ver Has mejorado mucho Desde que das clases de canto Se nota tu evolución vocal Pero ¿Por qué cantas esto? Bisbal eliminado del mapa ya O sea, Bisbal fuera Canta tu No sé Tus canciones lentitas Con tu sombrerito Que siempre luces en los concursos Que lo haces súper bien Esto no es lo tuyo No es lo tuyo Daniel Bueno, pues yo sigo Levantando la banderita Es muy difícil cantar Tres minutos En un espacio televisivo Y es A veces Se les atenazan los nervios Porque Antaño veníamos con cantantes A interpretar una canción Y nadie fallaba Sin embargo Ahora en el contexto de concurso Tienen una presión añadida Que Intento trasladaros Que disfrutar de esos tres minutos Divertiros Si tenéis un público amable Divertiros Pero en esta ocasión Te he visto Como han dicho por ahí Muy tenso Pero puedo hacerlo Muchísimo mejor ¿Qué gran Julián Garrido? Pues sí Se la juegan todo a una Los nervios a veces Juegan malas pasadas Sí que es verdad Y jugártelo todo No a una A media Es dos minutos Y medio de dos minutos En cuenta Que tienen para cantar La canción La verdad que a veces A mí me ha pasado He estado actuando A cantar una canción O varias Y me he quedado en blanco Y no he podido cantar O se le doy la letra Sí que es verdad Que lo hizo muy incómodo En las notas bajas Cuando subía un poquito En notas más agudas Estaba más cómodo Y es verdad Que lo he visto cantar En muchas ocasiones Y hoy lo he visto Muy nervioso Muy nervioso Bueno ¿A ustedes les ha gustado? Bueno